Samuel N., alias El Brujo, fue detenido por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del feminicidio de una mujer que le había solicitado una limpia en el municipio de Zacatlán. En conferencia de prensa se expuso, el yerno de la víctima llegó al domicilio en la colonia guadalupana de ese municipio y encontró a la mujer en el piso ya sin signos vitales. Al iniciar las investigaciones se ubicó en videos a un hombre en el lugar, mientras el dictamen forense determinó que Lidia N. murió por estrangulamiento. Sus hijos refirieron que ella les había contado desde muy temprano que ese día un curandero que había conocido un mes y medio antes iba a realizarle una limpia por $6,000. La Fiscalía señaló que el brujo llegó al domicilio, la atacó y la agredió hasta matarla, para después dejar el cuerpo al interior. Ante eso, se solicitó una orden de aprehensión en su contra y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.